Durante los primeros seis días del año, al menos nueve pacientes han muerto por COVID-19 en Nicaragua y más de 100 personas han sido hospitalizadas por coronavirus, según información revelada por médicos y personal de salud de diferentes hospitales de Managua y otros departamentos. Los reportes de los hospitales desminten las cifras del gobierno que únicamente admite una muerte en la última semana y 51 nuevos casos de coronavirus. Durante los primeros días de enero, en siete hospitales de la capital se registraron más de 60 hospitalizaciones y un deceso en salas y unidades de cuidados intensivos de pacientes con COVID-19. El hospital alemán nicaragüense nuevamente es el que registra más casos en Managua. En los primeros cinco días, contabilizó 25 nuevos ingresos por coronavirus, 16 fueron hospitalizados y 9 enviados a casa con tratamiento. Al día siguiente, ya eran más de 20 hospitalizados en la sala COVID-19, que incluía traslados de otros hospitales, activando las alertas entre el personal de salud. En los centros hospitalarios de Madrid, fuentes del personal de salud revelaron que en cuatro días recibieron 10 nuevas hospitalizaciones por COVID-19 y tres de estos pacientes fallecieron. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El director de Radio Darío en León, Aníbal Toruño, denunció este jueves un segundo allanamiento policial en su casa de habitación en menos de una semana, como parte de un ataque sostenido en su contra por su posición crítica frente al régimen de Daniel Ortega. El lunes una docena de agentes policiales también irrumpió con violencia y sin una orden judicial la vivienda del empresario radial para requisar el inmueble en búsqueda de presuntas drogas. Toruño respondió que teme que el oficialismo pretenda involucrarlo como a otros opositores en delitos de supuesto narcotráfico. La casa de Toruño y las instalaciones de Radio Darío han sido objeto de asedio permanente de civiles y policías en los últimos días. La aerolínea Copa Airlines postergó el regreso de sus vuelos comerciales a Nicaragua para el mes de marzo, después de cancelar su retorno repetidamente junto a otras agencias de vuelos. La decisión de la empresa panameña preocupa a sectores de la industria turística que temen que otras agencias de viaje decidan también cancelar su retorno al país. American Airlines tiene programado el regreso de sus operaciones a Nicaragua el próximo 21 de enero. Unite Airlines y Aeroméxico pretenden volver en febrero, mientras que Spirit Airlines canceló su regreso a Nicaragua de forma indefinida, a pesar que tiene programado el inicio de sus viajes a otros países vecinos de Centroamérica. Actualmente solo hay dos aerolíneas operando en el país, Avianca y Cobiaza, la línea aérea del consorcio venezolano, utilizada por miles de cubanos que viajan para comprar en el mercado oriental de Managua. Los principales afectados por la ausencia de vuelos comerciales en Nicaragua han sido las empresas turísticas que están sufriendo por la ausencia de clientes, que ya no demandan servicios de alimentación, hospedaje, transporte y muchos otros asociados a esa actividad. La prórroga del regreso de las aerolíneas en el marco de la emergencia sanitaria ha sido especialmente justificada por las medidas impracticables impuestas por aeronáutica civil en Nicaragua a los vuelos comerciales. El Congreso de Estados Unidos ratificó este jueves la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, después de una larga jornada que incluyó el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes del presidente Trump para interferir en el proceso de confirmación de los resultados. La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales, con un total de 306 y, por tanto, asumirán el poder el próximo 20 de enero. El vicepresidente estadounidense Mike Pence, que precedía la sesión, declaró que esa ratificación debía considerarse suficiente para aceptar la elección de Biden. Este jueves, líderes demócratas en el Congreso pidieron a Pence que inicie un proceso de destitución inmediata del presidente Trump antes que termine su mandato el 20 de enero, por ser una persona muy peligrosa que no debería seguir en el cargo, después que sus seguidores respondieron con violencia asusados por el discurso de Trump sobre un presunto fraude electoral sin presentar pruebas. En nuestro canal de YouTube te invitamos a visitar el playlist de la sátira de las noticias con Juan Carlos Sampié y disfruta de los episodios de La Última Mirada News. También está disponible lo mejor de los clásicos de esta semana, con entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico que a su vez son de interés y relevancia actual.